Hola, soy Juan Alzate, saxofonista mexicano. Hoy les quiero presentar una serie de productos de Silverstein Works con los cuales yo toco y lo hago de manera regular ya desde hace algunos años. Y me estoy refiriendo a las abrazaderas de Silverstein Works, las cuales son diseñadas de una manera maravillosamente bien hechas en cuanto a alta tecnología, materiales y que ayudan además a que tenga uno un mejor sonido, con mayor proyección y sobre todo con consistencia. Como ustedes pueden apreciar en este caso, esta abrazadera sostiene muy bien la caña que también es de Silverstein Works y es Ambipoly. Ambipoly es una caña muy versátil, sintética. Esta antes de tocarse hay que mojarla como una caña normal, ajustarla, también se puede ajustar y de alguna u otra manera da una respuesta magnífica en cuanto a sonido, consistencia. Además, como una buena caña sintética, es muy adaptable a los cambios de clima, es muy adaptable a la forma de tocar en cualquier circunstancia. A lo mejor lo que voy a decir va a ser un poco polémico, pero también sirve y funciona muy bien en el saxofón clásico, tanto en el jazz como en la música pop. Además, que tiene muy, muy buen control de dinámicas, lo cual nos ayuda muchísimo a una mejor interpretación. Estos productos son de muy alta calidad. Todo es además con materiales que nos ayudan a que tengan mejor agarre, como pueden ustedes apreciar. Y además, pues afortunadamente aquí hay una combinación perfecta de boquillas Theowane con abrazadera Silverstein y la caña Ambipoly. Realmente muy, muy recomendables. Es un poco el lugar que tiene que aprender, con su cita, 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 con su cita. No, no, no.